muy buenas a todos chicos como les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy como pueden ver estoy con mi iphone 14 plus y les quiero hacer un vídeo súper súper cortito y fácil de cómo cambiar el idioma cómo cambiar el lenguaje en su iphone así que empecemos es un paso súper fácil sencillo así que el vídeo va a ser súper cortito pero hay personas que no saben y por eso quiero enseñarles bueno lo primero que vamos a hacer es buscar settings o configuración en este caso lo tiene en este caso está en inglés así que como pueden ver aquí arriba dice settings si vamos a hacer clic aquí settings y lo que vamos a hacer ahora es buscar esperen que bajar un poquito ahí está lo que vamos a hacer ahora es buscar si aquí debajo donde dice general hacemos clic en general y abajo aquí dice lenguaje y región en este caso lo tenemos en inglés como pueden ver lo vamos a cambiar hacemos clic ahí y acá arriba dice inglés español catalán bueno podemos adjuntar cualquier lenguaje si cualquier idioma si hacemos clic aquí pueden elegir aquí todos los idiomas en el cual lo pueden cambiar así vamos a buscar español que lo tenemos aquí y hacemos clic ahí en este caso yo voy a poner español ustedes pueden ponerlo en el idioma que ustedes quieran y ponemos usar español le damos unos segunditos ya dice cambiando idioma en español y como pueden ver ya se cambió el celular al idioma español vamos a ver dónde estaba settings que decía settings ahora tiene que decir configuración vamos a buscarlo aquí está o ajustes ahora dice ajustes y eso es todo chicos así es en la forma mucho más sencilla y rápida de cambiar el idioma en su iphone 14 plus y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbase a mi canal activen la campanita que de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye